Tengo sensación de inmunidad Voy, yo, voy, re tranquila, voy Voy, yo, voy, re tranquila, voy La oscuridad, su inmensidad Me abraza y yo, re tranquila, voy Voy, yo, voy, re tranquila, voy Acelero rápido, siento que vuelo Pedaleo por gusto, no por miedo La noche es mía, no vas a quitarmela de nuevo Este corazón, este corazón No se va a parar, no se va a parar La mejor razón, la mejor razón La música Y si me no estás teniendo Y si me tocabas, me bailo Oh, oh, oh Oh, oh ¡Gracias!